¡Suscríbete al canal! ¡Es muy tentador! ¡Maldita sea, ábrete! Casuya. ¿Serías tan amable de explicármelo todo? ¿Explicarte? ¿Qué cosa? ¡Hobre, tu relación con Chizuru! ¡Son más que una relación de novia de alquiler y cliente, ¿verdad? Supongo que lo notó. ¿Y para qué te has quitado tus medias? Quería estar más cómoda. Recuerdo algo relacionado con sus abuelas, pero lo demás no lo sé. Quiero escucharlo todo. Bien, supongo que le contaré todo. Entiendo. Creo que ya lo comprendí. Hasta ahora logramos pasar desapercibidos. ¿Qué pasa con tu actitud? ¡No van a poder mantener esa mentira para siempre! Bueno, puede que... ¿Seguirán así hasta que sean viejos? ¿Sin poder casarse? Serán mil quienes la tarifa de esta ocasión. ¡Agradezco tu servicio! ¡Ella es una novia de alquiler! ¡No vivas en una mentira! ¡Aguarda! ¡Ya te dije que todo esto se debe a que mi abuela cree que salimos! ¡Ah, pero eso puede arreglarse! ¡Preséntamela! ¡Estoy dispuesta a conocerla! ¡Yo me convertiré en tu verdadera novia! ¡Así que deja de contratar a Chizuru! ¡Si cambio novia de esa manera, la confianza de mi abuela desaparecerá! Además, ella le agarró cariño a Mizukara. No puedo reemplazarla de ese modo. ¿Chizuru y tú? ¿Ya han tenido sexo? ¿Qué? ¡Por supuesto que no! Después de todo, tu abuela desea un nieto, ¿no? ¡Espera, yo...! ¡No puedes hacerlo con una novia de alquiler, ¿cierto? ¡Por mucho tiempo que pase, nunca se convertirá en algo auténtico! ¿Crees que es lo mejor para tu abuela? ¡Yo estoy preparada para estar contigo! ¡Oye, oye, oye! ¡Cálmate! ¡Hago esto porque me quiero convertir en alguien más cercana para ti! ¡Por eso te traje a este motel! ¡Lo sabía! ¡Sí que es audaz! Quiero compartir mi intimidad contigo. ¿Acaso está mal? ¡Discúlpame! ¡Debo ir al baño! ¡Pero ir al baño! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡ Поэтому a ti extremely bien!